y comenzaron las actividades para nuestra localidad en este mes especial de las fiestas patronales y del mes de las infancias bueno en el día de ayer domingo por la mañana se dio se llevó a cabo el encuentro de fútbol infantil que se da en cada año organizado por supuesto por la subcomisión del semillero del club deportivo independiente en este caso en la caldera del diablo se llegaron más de 30 equipos entre escuelas barriales entre clubes de toda la región donde pudieron disfrutar realmente de un encuentro maravilloso esto es lo que fue en un comienzo del domingo donde participaron las categorías 2015 16 2017 y 2018 también invitados especiales la categoría 2014 además también vamos a mencionar el primer festejo que se va a dar de muchos en el mes de las infancias donde una familia con un comercio en particular de nuestra localidad concentró frente a su local a todos los más pequeños de la taliba de toda la zona rural también para disfrutar de mucha música de golosinas de sorteos de de personajes de la tele y además de un gran show de magia realmente fue una tarde maravillosa que se vivió en el día de ayer primer festejo de muchos para los más pequeños de la taliba